He venido a la parra He venido a la parranda porque soy muy parrandero A tomar mis aguardientes vengo a gastar mi dinero He venido a la parranda porque soy muy parrandero A tomar mis aguardientes vengo a gastar mi dinero Aunque digan lo que digan, tráiganme la copa llena Muchachos vamos para el baile que la fiesta si esta buena Aunque digan lo que digan, tráiganme la copa llena Muchachos vamos para el baile que la fiesta si esta buena Como soy tan parrandero yo no se que voy a hacer Con este grande problema que me tiene mi mujer Como soy tan parrandero yo no se que voy a hacer Con este grande problema que me tiene mi mujer Cuando más contento estoy con las muchachas bailando Por el ojo de una chapa siempre me vive chequeando Cuando más contento estoy con las muchachas bailando Con el ojo de una chapa siempre me vive chequeando Cuando más contento estoy con las muchachas bailando Cuando a la pachanga salgo me dice con disimulo Por la mañana le tengo caliente hijo el desayuno Cuando a la pachanga salgo me dice con disimulo Por la mañana le tengo caliente hijo el desayuno Al desayuno de precio al almuerzo está enojada Y cuando llega la noche la dormida es volatada Al desayuno de precio al almuerzo está enojada Y cuando llega la noche la dormida es volatada